Más invitados. Alguien que te admira muchísimo, que te pidió que lo ayudaras con unos coros cuando él grababa su disco. Señoras y señores. ¡Charlie García! ¡Pero qué elegancia, Charlie! Esto no nos va a dejar ver. Espera, 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 que corremos. ¿Quién me ayuda con este antefato? Espera, espera, espera. A ver, alguien que me corra esto, porque no va a permitir que la gente... Exactamente. Nos aprecie. Exactamente. No, porque estás con realmente... Estás imponente, Charlie, con eso, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? A ver. Ah, conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de la sirena. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero si vi tus ojos y hasta comí la arena, me quitarme, pero me fui. Ah, filosofía barata y zapatos de goma. Y esta mentira te hace feliz Quise quedarme cuando morí de pena Quise quedarme pero me fui Y en la terminal, y en la terminal Estoy descaso y te espero a ti El omnibus se ha ido, el amor se ha vencido Quise quedarme pero me fui Filosofía barata y zapatos de doma Quizás es todo lo que te di Quise quedarme pero me fui Música 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 Gracias, Chambi García.